Hola, me llamo Stephen Brewer y soy un contador público y especialista de resolución de impuestos. Soy el dueño de un negocio de especialistas en resolución de impuestos aquí en Phoenix, Arizona. La pregunta para hoy es, ¿qué hago si un agente del IRS visita mi hogar o lugar de empleo? Lo primero que hay que reconocer es el tipo de agente del IRS. El primero del que vamos a hablar es un agente de ingresos y este tipo de agente lleva una tarjeta de identificación y su propósito es cobrar las deudas de impuestos y tratar de obtener información potencialmente dañina hacia usted. Ellos tratan de averiguar el valor de su hogar, sus pertenencias y de sus bienes. Pero su propósito principal es cómo obtener el impuesto que debe al cliente. La mejor defensa es contratar a un especialista en esta área. Si usted tiene a alguien designado con su mandato, usted tiene el derecho de decirle a la gente que dirija sus preguntas hacia esa persona. Pero, si usted no tiene a alguien designado con su mandato, es mejor no decir nada al momento, sino informarle a la gente que usted empleará a una persona con su mandato. Claro, es muy común que ellos estarán molestos cuando les dice esto, sin embargo, es su derecho hacerlo. Sí sugiero que siempre trate a sus agentes con respeto y cortesía. Ahora, el segundo tipo de agente se llama un agente especial de la IRS. Ellos se identifican con una placa dorada. Típicamente están armados y trabajan en parejas. El objetivo de este agente es de coleccionar información incriminante hacia su persona. Bajo ninguna circunstancia debería hablar con este tipo de agente. Si por alguna razón ellos lo llegan a visitar a su hogar o lugar de empleo, es muy probable que lo llevarán a la IRS. En esta situación, sugiero que usted no diga nada con la excepción que quiera hablar con un abogado. Cualquier otra cosa que usted diga puede ser potencialmente incriminante más allá de lo que usted puede saber. Si se encuentra en cualquiera de estas situaciones, por favor contáctenos y nosotros le podemos designar con una persona del mandato y desde ese entonces ya no tiene obligación de hablar con ellos a excepción de una citación legal. Si necesita ayuda, por favor llámenos al teléfono 480-907-6644. Gracias y que tenga buen día. Hola, me llamo Stephen Brewer y soy un contador público y especialista de resolución de impuestos. Soy el dueño de un negocio de especialistas en resolución de impuestos aquí en Phoenix, Arizona. La pregunta para hoy es, ¿qué hago si un agente del IRS visita mi hogar o lugar de empleo? Lo primero que hay que reconocer es el tipo de agente del IRS. El primero del que vamos a hablar es un agente de ingresos y este tipo de agente lleva una tarjeta de identificación y su propósito es cobrar las deudas de impuestos y tratar de obtener información potencialmente dañina hacia usted. Ellos tratan de averiguar el valor de su hogar, sus pertenencias y de sus bienes. Pero su propósito principal es cómo obtener el impuesto que debe al cliente. La mejor defensa es contratar a un especialista en esta área. Si o no, aclar driveway en la descripción de urerto no se debe a visiting a la izquierda del IRS, no hacen clic en Internet de pesos no se debe a visitar la Regardez. Si no, 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 no.